Antonio, es el hermano menor, ¡a la fiera! Bueno, seguramente también tengo el gusto de presentar, al mejor, en los congos, como es Rafael. ¡Ala! ¡Fuera, fuera! ¡Achele, pon, 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 chele! Y a las tres de la mañana me vinieron a llamar, y estando con mi lorena me tuve que levantar. ¡Achele, pon, pon, chele! ¡Achele, pon, pon, chele! ¡Achele, pon, pon, chele! ¡Achele, pon, pon, chele! ¡Achele, 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 pon, chele! ¡Achele! ¡Achele, pon, pon, chele! ¡Achele, 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 pon, chele! ¡Vamora! ¡Bueno! Bueno, sobre todo y sobre todo, muy buenas noches Ustedes son inteligentes porque están aquí, claro que sí Hoy, vosotros no lo sabéis, pero tenéis el privilegio grande Porque no es normal, tenéis aquí algo extraordinariamente difícil de repetir Porque los buenos están en América y nosotros aquí, pero juntos casi nunca Y hoy, por primera vez, lo vamos a estar ¿Cómo haces tú? Y vamos a compartir de alegría con vosotros, ¿eh? Os quiero conmigo, es rápido Ven, muchachita, ven Yo te enseñaré A bailar la rumba Pero ven, ven, ven Muchachita, ven aquí Y aquí a por enteros A bailar la rumba Pero ven, 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 ven Muchachita, ven, ven, ven Yo te enseñaré A bailar la rumba A bailar la rumba Ven, 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 ven Muchachita, ven, 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 ven Y aquí a por enteros A bailar la rumba Para que tú lo bailes Son de mi rumba Que tú lo cantes Son de mi rumba Para que tú lo bailes Son de mi rumba Para que tú lo cantes Son de mi rumba Si tú quieres aprender Ven, aquí te enseñaré Cómo bailar Esa rumba Solo tienes que contar Como si fuera una marcha Una marcha militar Un, dos, tres Un, dos, tres Conmigo Un, dos, tres No pararé, sin parar Un, dos, tres Un, dos, tres Báilalo, baila Un, dos, tres Baila la rumba Un, dos, tres Pasa para un lado Un, dos, tres Pasa al otro lado Un, dos, tres Levanta una mano Un, dos, tres Luego la otra Un, dos, tres Juega un hombro Un, dos, tres Luego el otro hombro Rumba Rumba Chin, 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 chin Rumba ¿Paniré? Oye Rumba 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 Chin, 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 chin Rumba 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 Pero que baila Rumba 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 ¡Fuera! ¡Hey! Ven Muchachita Ven ¿Qué pasó? Yo te enseñaré a bailar a bailar la rumba Rumba Para que tú lo bailes Son de mi rumba Para que tú lo cantes Son de mi rumba Para que tú lo bailes Son de mi rumba Para que tú lo cantes Son de mi rumba Si tú quieres aprender Venga aquí te enseñaré Cómo bailar Esa rumba Solo tienes que contar Como si fuera una marcha Una marcha militar Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres ¡Eh! ¡Arriba! Un, dos, tres Báilalo, baila Un, dos, tres Baila la rumba Un, dos, tres Baile tú puedas Un, dos, tres Ya lo baila bien Un, dos, tres Paso pa'l lado Un, dos, tres Paso pa'l otro Un, dos, tres Cueva uno un hombro Un, dos, tres Luego el otro hombro Un, dos, tres Pase una mano Un, dos, tres Luego la otra mano Un, dos, tres Baila del ajo Un, dos, tres Rumba ¡Marita! Rumba 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 Rumba, rumba, rumba 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 Pero te baila Rumba, rumba Pero te baila Rumba, rumba, ¿cómo se mueve? Rumba, rumba, pero ya baila Rumba, rumba, mira que baila Rumba, rumba, pero que baila Rumba, rumba, ya baila, rumba ¡Baila! ¡Baila rumba! ¡Os quiero! ¡Hermosos! ¡Bien! ¡Gente inteligente! ¿Estáis bien? Muy bien Muy bien Vamos a hacer algo imponente, mirad Haciendo nuestra labor de investigación Para siempre sacar cosas nuevas Hablando con mi gente Decimos siempre, como dice Miguel Río Los buenos rockeros nunca mueren Siempre enfermos Siempre enfermos Bueno, el rock y la rumba, ¿qué son? Y yo digo, primos, hermanos No, sí No, sí Tuvieron algo Si Elvis Presley estaría hoy aquí Cantaría rumbas ¡Hombre! Ahora lo veréis No, no Un momento Un momento Chips, chips Ven, 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 ven Ven y bailar un barroco, tintaré la de luna Ay, qué triste no has quedado, como aquel que va de noche Como un gato en el tejado Cada vez que luna llena No, te vuelves cándida Cada vez que luna llena No, no, te vuelves cándida Din, din, din Rayos del cielo Din, din, din Mágica, luz, no existe ninguna Tan cándida como tú Tintarla de luna Que hay que tener quedada Como aquel que va de noche Como un gato en el tejado Cada vez que luna llena No, no, te vuelves cándida Cada vez que luna llena No, no, te vuelves cándida Ven, ven, ven 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 Ven y baila rumba, rumba ¿Qué pasa? Y si tú quieres adelgazar Y mi naquito te enseñaré Ven, ven, ven Ven, ven Ven Vamos a hacer un tema Que tiene mucho que ver con el libro Y así demás Se titula Igual que en el libro El trinco 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 Música 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 ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, va, va! Gracias. 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 Gracias.